Esto es Pasión de Ascenso Bueno, ahora ya se sabe que Felipe de la Ría va a seguir siendo el técnico Está bueno, es algo que esperaban ustedes los jugadores Sí, independientemente que yo me quede o me vaya Te lo digo con la mano del corazón Creo que es lo mejor para verlo No sé que otro técnico estaba en los planes del club O de los dirigentes o de la gerenciadora Pero creo que en este momento es lo mejor Porque es un técnico que viene trabajando con la base del equipo Y digamos que ya tienen la experiencia de un año en la categoría Así que creo que para Merlo es lo mejor La verdad que para la gente y para todo este proyecto Me parece que es lo mejor para Merlo Bueno, la última, Lionel ¿Vas a seguir jugando en Deportivo Merlo? ¿Ya hablaste con los dirigentes? No, no hablé nada todavía No hablé nada Primero tiene que arreglar el técnico que es lo que corresponde Yo todavía no tengo idea de qué es lo que va a pasar Si estoy en los planes del técnico o no Así que hay que esperar, hay que disfrutar ahora Y después, bueno, si está la posibilidad, estará Y uno se pone de lleno en el momento que tenga que arrancar Esto es Pasión del Cienso